¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Con los dedos! ¡Vamos a verlos con los dedos! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Un aplauso para el cabello! ¡Papá! 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 ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Vamos con el Ovois y su trono! ¡¿Papá! ¡No, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Y es jurídico romántico por excelencia! ¡Guau! ¡Papá! ¡Papá! ¡Buy por favor! ¡Bye! ¡いい! Seguimos con Clark Inete Clark Inete A ver cómo suena Clark Inete Ahora vamos con el saxofón y su profe Adelante Seguimos con el saxofón y su profe Javi Y seguimos con el saxofón y su profe Adelante Y seguimos con el saxofón y su profe Adelante Y seguimos con el saxofón y su profe Adelante Y seguimos con el saxofón y su profe Adelante Y seguimos con el saxofón y su profe Adelante Bueno, ¿estáis felices? ¡Sí! Bueno, pues ahora vamos a tocar una canción que se llama Javi ¿Vale? Venga, vamos con ella ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!